¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a trabajar con esta guía de ciencias naturales y experimentales del EDIEMS 2024. El contenido de materia, energía e interacciones. Recuerden que el contenido de esta guía nos ayuda a comparar nuestras respuestas. Es importante desarrollarlo de forma personal e ir trabajando día a día. El primer tema que veríamos sería materia, energía e interacciones. Las propiedades físicas de la materia. Nos presenta una lectura, la cual vamos a analizar paso a paso y posteriormente vamos a resolver las siguientes preguntas. Reconoce la diferencia entre efecto invernadero y el calentamiento global y cuál es el nombre del fenómeno que afecta a los océanos y qué provoca. Posteriormente veríamos las propiedades cualitativas de la materia. Propiedades cuantitativas de la materia. Y tenemos esta actividad de las propiedades físicas y las afectaciones en los arrecifes de coral, cómo se relacionan uno con otro. ¿Qué cambio en el agua del mar constituye el principal riesgo para los ecosistemas de recifes? Menciona dos ejemplos de propiedades intensivas o específicas de la materia que observes en algún objeto de tu vida cotidiana. Menciona dos ejemplos de las propiedades extensivas o generales de la materia que observes en algún objeto de tu vida cotidiana. Tenemos la evaluación. La inercia es una propiedad de qué tipo y por qué. Y la viscosidad es una propiedad de qué tipo y por qué. La conductividad es una propiedad de qué tipo y por qué. Y el brillo es una propiedad de qué tipo y por qué. Hacemos la relación de las diferentes columnas, tanto propiedad intensiva y extensiva, y los ejemplos. Así como la definición de diferentes propiedades. El siguiente contenido a analizar son mezclas y sustancias puras. Tenemos un cuadro, el cual vamos a contestar. De acuerdo con la imagen, ¿cuáles son los contenidos de este tipo de energía? Posteriormente pasamos al análisis de la tabla periódica, y nos encontramos con diferentes efectos, sobre todo en la tabla de los gases. Los tipos de materiales que son. Así como el ozono. Y la pregunta es si la atmósfera tiene una fórmula química. ¿Qué tipo de materia es? Completamos la información sobre el nitrógeno, oxígeno y el argón. Y la siguiente tabla sobre la atmósfera, el ozono, su clasificación y representación química. Así como el nitrógeno y el dióxido de carbono. Como les hemos comentado, es muy importante que cada quien vaya haciendo sus respuestas y que a partir de ahí compare con la información presentada. Es más conveniente clasificar la materia por su composición o por su representación. Y por qué. Pasamos al siguiente tema. Diversidad, continuidad y cambio. ¿Qué compuesto destruye la capa de ozono? ¿Qué elementos constituyen este compuesto? Veamos la siguiente información sobre el modelo atómico de Bohr. La clasificación de los elementos. Y por ejemplo, la pregunta de qué elementos se forma el ozono. ¿Qué elementos constituyen el compuesto que destruye la capa de ozono? Y la siguiente tabla. También tenemos la información de la siguiente tabla. Y en esta actividad nos pide que llevemos a cabo un dibujo que debe ser a título personal. Completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es la función de los electrones de valencia? Y cómo se forma el ozono a partir del oxígeno. Aquí tenemos una evaluación. ¿Cuál es la función de los electrones de valencia? Localiza los gases nobles en la tabla periódica. Y si los gases nobles pueden formar compuestos y por qué. Hablemos de enlaces químicos. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidos a los electrones de valencia? Explica la importancia de los electrones de valencia. Enlaces iónicos. Y enlaces covalentes. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué tipo de enlace representa el oxígeno? ¿Qué tipo de enlace presenta el yoduro de potasio? ¿Y el alambre de cobre? Representa los siguientes pasos. ¿Cuántos electrones llegan alrededor de cada elemento? ¿Qué tipo de enlace se presenta en este compuesto? Completa cada enunciado con la palabra que corresponda. Tenemos un diagrama. ¿Qué tipo de enlace se presenta en este compuesto? Llegamos a la materia, energía y sus interacciones. ¿De dónde provenen los rayos UV? ¿Qué son los rayos UV visibles? ¿Y cuáles son los riesgos de la sobreexposición a los rayos UV? Tenemos la siguiente tabla, el tipo de radiación que se presenta. Y tenemos aquí también el esquema de la longitud de onda. ¿Las ondas electromagnéticas requieren un medio para propagarse? Y el siguiente cuestionario. ¿En qué rango se encuentra la longitud de onda en el espectro visible? ¿Qué son los rayos UV? ¿De dónde provenen los rayos UV? ¿Y qué longitud de onda tienen? Aquí tenemos una relación de columnas. Llegamos al tema de generación de energía eléctrica y su impacto medioambiental. ¿Cuáles son las energías renovables y no renovables? Y dejamos algunos espacios para que contestes de forma personal. A partir del siguiente texto, contesta las siguientes preguntas. Bueno, con eso estamos terminando este video. Es muy importante, poco a poco, ir contestando cada una de las actividades. Puedes consultar, tener ayuda de tus maestros. Recuerda que nosotros estamos aquí para que compares tus respuestas. Bueno, nos vemos más adelante. Espero que este video te haya ayudado. Hasta pronto.